¿Qué tal Guillermo? ¿Tienes...? Bueno, ahora sabemos que BlackBerry tiene una solución que se llama Vez y otra que se llama Vez, pero tienen alguna novedad ahí con Vez, ¿no? Sí, bueno, ya tienes un video en donde Rick Costanzo explica lo que es Vez, pero ahorita vamos a lanzar un nuevo plan para Vez, que es el Vez Social. Anteriormente teníamos Vez Mail, Vez Lite y Vez Full, que dependiendo del plan tenían acceso a diferentes cosas, el correo, mensajería instantánea, navegación, etcétera, etcétera. Con Vez Social es un plan que va a costar alrededor de $170 pesos y vas a tener acceso a todas las redes sociales, llámese Facebook, MySpace, etcétera, etcétera, y a los mensajeros instantáneos. Entonces, para la gente que realmente no tiene su comunicación tanto por correo electrónico y usa más bien las redes sociales para mantenerse en contacto, va a ser un plan que va a ser muy accesible para ellos y no van a perder la funcionalidad que ellos quieren. Entonces, ¿Vez Mail, que solo tiene qué? Vez Mail solo tiene correo electrónico y mensajería instantánea, no tiene navegación. Ok, ¿Vez Lite? Vez Lite es nada más navegación y, perdón, mensajería instantánea y correo. ¿Vez Full? Y Vez Full, que es todo, navegación, correo y mensajería instantánea. Y el que estás avanzando es Bisocial, que no tiene navegación ni correo, pero sí tiene acceso a todas las redes sociales y mensajería instantánea por Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger y, por supuesto, todos los planes tienen acceso a BlackBerry Messenger. Y cada plan tiene un diferente costo. Exacto, cada plan, dependiendo de lo que tiene acceso, tiene un diferente costo. En este caso tienes de 170 pesos aproximadamente. Y es para todos los teléfonos. Todas las BlackBerrys tienen acceso a él, como te comento, es un plan más que una característica del teléfono. Y, por ejemplo, es ese plan más tu plan de llamadas. Exacto, ya con lo que tú lo combines va a depender de cuántos minutos quieras, que si quieres un paquete de mensajes de texto, etcétera, etcétera. Ya eso va a depender de lo que tú quieras o el uso que tú lees a tu teléfono, si lo tienes en un plan mix o en un plan más por menos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros somos muy fans de Twitter. En este social entra Twitter o si quiero algún tipo de red social específica, me conviene más el full, o me voy al like, o me voy al... Realmente si eres un power user, te va a convenir más un full porque vas a querer estar subiendo fotos a TweetPic y vas a necesitar la navegación para ver las fotos de alguien más, etcétera, etcétera, para tener acceso a los links. Y, de otra manera, solo tienes acceso a la red social per se, no tienes acceso al navegador. Tendrías que hacer uso de las aplicaciones que vienen, que creamos nosotros. En este caso, pues está la de Facebook y la de MySpace y vienen más. Entonces, tendría que ser a través de la aplicación para tener el acceso. No es a través de la página web. Y entonces estos son cuatro planes, ¿no? De BIS, sí. De BIS, ¿ya están disponibles todos? Ya todos están disponibles. BIS Social es el más reciente que hemos lanzado. Guillermo, y este, tenemos, bueno, sabemos que el BlackBerry Messenger también es una herramienta súper buena. Y todos los planes, sea BIS para empresas o BIS como para usuarios finales, y estas cuatro ramas de BIS, el BlackBerry Messenger también sigue funcionando. Sí, sí, sí. El BlackBerry Messenger es algo que viene como parte de nuestro servicio, del servicio BlackBerry. Es algo que va incluido con tu plan de datos, no te va a costar más. Y sin importar qué plan tengas, vas a tener acceso a esto. Es algo que todos los planes tienen en común, ¿no? A lo mejor no tienes correo o no tienes acceso a la navegación, pero siempre vas a tener acceso a BlackBerry Messenger. Y, bueno, no te va a generar un costo extra por cada mensaje que mandes. Tú puedes mandar todos los mensajes que quieras, e incluso entre carriers, ¿no? Aunque tus amigos no tengan el mismo carrier que tú, los mensajes entre ustedes van a seguir siendo gratis siempre. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Guillermo? Eh, no, nada más. Muchas gracias. Y, bueno, que sigan pendientes en matoc.com.